Antony Nuestro gran sonidito aquí en los Estados Unidos Está de fiesta de cumpleaños y yo quiero felicitarlo De todo corazón, así que Antony Oye, mira, quiero el mismo equipo, porque cuando puedo, lo mismo Oye, mira, quiero el mismo equipo, porque cuando puedo, lo mismo Happy birthday, tuyo, happy birthday, happy birthday Antony, que la cumpla, feliz Antony, nuestra sonidita Está de cumpleaños, felicidades El deseo es de que cumpla mucho más Y que te lo vayan a ti en noviembre Ya lo sabe, celeño Feliz 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 Antony Feliz 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 Felicidades a nuestro gran sonidita que está de cumpleaños hoy para Yarisa. Vino a celebrarlo con nosotros, dicen que es una gran admiradora de la música de la guayimba. Felicidades, Yarisa. Me cumplo mucho. ¡Qué bueno!